Hola que tal amigas de Call Gamer, les habla Andrés y continuemos con la diversión Si señores a cargo de FIFA 21, el día de hoy han salido los partidos de primera línea o marquesinas Esta es la semana 5 muchachos y pues digamos que los sobres que hay no es que sean muy buenos Pero las plantillas tampoco han sido muy complicadas ¿Cuál va a ser la recompensa global? Pack de jugadores especiales Electrum Ahí más o menos vamos a hacer todos en este video los 4 SBC Tendríamos los 4 sobres más el sobre global más recompensas de Rivals y recompensas de FUT Champions Pero no los voy a engañar, no los voy a engañar porque este fin de semana realmente no tuve tiempo de jugar Y estos días tampoco he tenido mucho tiempo porque como les dije en videos anteriores me tengo que mudar Y estoy haciendo ese tipo de vueltas entonces no me queda mucho tiempo para jugar y demás Entonces no van a ser grandes recompensas, lo mejor va a ser lo que nos den en estos partidos de primera línea Pero como ustedes sabrán y si han visto videos anteriores por aquí no es que alumbre la suerte Ya lo sabemos EA, ya lo sabemos Muy bien chicos, vamos a ver entonces en este video cual va a ser los desafíos El primero es el de New York City FC vs. New York Red Bulls Como un derby ahí, como una cosa ahí de la misma ciudad Olympic de Lyon vs. Locks Light O Lille Athletic Club vs. Sevilla Y Monjes Glashback vs. RB Leisip Monjes Glashback no sé si lo diga bien o no la verdad Siempre me ha costado esa plantilla muchachos Bueno, van a ser esas tres muchachos Vamos a hacerlo acá todo sin lealtad, muy barato Así que si quieren saber como lo hicimos Si quieren saber que nos salen sobres Si quieren reírse un ratico de lo que nos sale No se muevan de su silla, no vayan a cambiar de video Tampoco de canal porque se viene lo mejor Muy bien chicos Pues iniciamos entonces con la primera plantilla Es del New York City FC vs. New York Red Bulls Que nos piden los siguientes requisitos Jugadores de la MLS mínimo 1 Ligas mínimo 3 Jugadores de un club máximo 3 Jugadores especiales mínimo 1 Bueno, calidad del jugador mínimo plata Y química del equipo mínimo 75 Por ello nos van a dar un hermoso pad de jugadores Electro Prime pequeño que tiene ya ahorita 8000 nombres Y ni siquiera sabemos el valor de esa vaina Pero el costo del SBC de lo que yo saqué En el momento que yo lo saqué Fue de 3900 monedas Entonces no es caro Es sencillo Y pues puede que salga alguna cosa Obviamente para ustedes Para acá no Porque aquí estamos prohibidos con eso Acá hemos dicho el lema El canal es mal jugador Venga para acá Muy bien Vamos a ver entonces Cómo hicimos la plantilla Nos colocamos acá en la parte de abajo En la parte defensativa Y analítica Y lo hemos hecho con jugadores de la Conmebol ¿Sí? ¿Cómo la he hecho? Muy sencilla muchachos Muy sencilla Primero el jugador de la MLS Es este de acá Que pueden poner ahí al cualquiera Como pueden ver ahí tenemos 83 de química Y tan solo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 con lealtad Entonces tendremos 3 puntos por encima Para poner Incluso alguien que sume 0 Sirve No importa De la MLS Cualquier posición Eso sí Mínimo plata Porque eso es lo que nos está pidiendo el requisito Y todos los demás De la Libertadores Muchachos La Libertadores Pero ojo Como es mínimo plata La calificación del jugador Debe estar en 65 o más ¿Sí? Porque el bronce Llega hasta 64 Y a partir de 64 Empieza plata Y luego oro Entonces cualquiera Les va a servir No importa quien sea Desde que la valoración Este por arriba De los 65 No puede ser 64 Porque es el máximo De bronce ¿Vale? Acá tengo unas recomendaciones Este ya no se puede servir Estos dos no Como pueden ver ahí Yo los usé Y no me sirvieron Por eso mismo Porque acá es difícil saber Cuál es plata Y cuál es bronce Y para buscarlos No deja filtrar esa parte Entonces lo que tienen que hacer Es fijarse en la calificación media Este no sirve 64 Este tampoco 61 Pero este sí 65 Él ya empieza a servir Pero como no tenemos un DFD No lo usé De resto Es que vayan allá A la web app Por el mínimo precio Compra allá O si lo quieren empujar Y los empiezan a buscar No tienen que ser Esos mismos muchachos Es solamente que sean De la Copa Libertadores Nada más No importa nada más No importa el club No importa la media Eso sí Con la salvedad Que las acabé de nombrar Y por acá Ponen ahí A cualquiera Que respire Incluso podría ser Otro de la Libertadores Pero como nos piden Que las ligas Mínimos sean tres Tenemos exactamente tres Entonces Tiene que ser No una MLS Tampoco de la Libertadores Sino de cualquier otra liga Que haga juego con estos O sea Que sea argentino Para que nos sume química En ambos puntos Nada más Absolutamente Nada más Entonces Es bastante sencilla Muchachos Muy muy sencilla Sin embargo Les voy a decir los nombres Como es de costumbre No puede faltar En el video Colgamer Los nombres Así que nos vamos a la portería Y ahí tenemos al colombiano José Luis Chunga Comprado por 250 monedas Para todos mis compatriotas De Colombia Grandes saludos Muy bien Nos vamos entonces Para otro colombiano En el DFC Si pudiéramos ubicarlo Eso Muy bien No nos quedó grande Daniel Boca Negra Comprado por 400 monedas Ojo que yo lo he comprado Todos En compra ya Si ustedes los pujan Va a salir más barato Se los aseguro En el DFC Tenemos a Agustín Ale Comprado por 300 De Uruguay Un gran saludo Para todos los uruguayos Otro uruguayo En el otro DFC Rafael García Comprado por 300 monedas Acá tenemos Argentinos MI Martín Ojeda Que lo tenía pues Que me salió en un sobre Pero yo lo consulté Y más o menos En compra ya Está como en 250 Entonces Facilito Y Argentino El También un gran saludo Para ustedes Chicos argentinos Muy bien En el MC Tenemos un MC De Cristian Pelarano También Que me salió en un sobre Argentino El Y él está alrededor De unas 350 400 monedas En el MC Tenemos otro MC De César Fuentes Que lo compré Por 450 Chileno Para todas las personas De Chile Si nos están viendo Grandes saludos En el MD Tenemos a Héctor Villalba Que él Si es de Paraguay Estaba confundiendo Yo creo que Pensé en Costa Rica Pero la bandera No se No se parecen en nada Que me salió en un sobre Pero él está alrededor De unas 400 monedas 450 En compra ya Entonces No creo que les vaya A dar mucha batalla En el MD Tenemos un MD Axel Muell Que me salió en un sobre Util y busqué MLS Y puse el que cayó No importa Desde que sea plata O superior En el DC Tenemos al ecuatoriano Carlos Garcés Comprado por 400 monedas Grandes saludos Para Ecuador Y por último Tenemos en el En un EI Un DC Lucas Prato Que también me salió Incluso en un video Haciendo mucho Que lo vi como Por 500 monedas 450 No va a ser caro Creo que él es de oro Porque los 75 Empiezan a ser de oro Pero no lo van a encontrar Costoso Y chicos Así fue el SBC Bastante sencillo Ven que tienen Que cumplimos todos los requisitos Tres puntos de química Por encima Así que no van a tener Ningún problema No olviden Que en la descripción Del video Les dejo siempre Nombre del jugador Media del jugador Y cuánto me valió Entonces ustedes Pueden guiarse Más o menos Por esos valores Ustedes se preguntarán ¿Por qué pone la media? Porque los nombres Yo los coloco Para que en el FIFA Les aparezca Pero como hay Apellidos Y nombres repetidos La media Les va a servir Para saber Cuál es el que Tienen que elegir Al momento de buscar Vamos a enviar Entonces la primera Plantilla Muchachos Se nos fue Se nos fue Se nos fue Y ahí está Felicidades Pad de jugadores Electro Prime Pequeño Ya no me ilusiona No creo que venga Algo bueno Pero pues Nada que hacer Actualizando Catálogo de la tienda Pues obviamente No lo vamos a abrir De una vez Y pasamos Al Olympic De Lyons Versus Lox Lier O Lai Mi francés Es una verraquera Perdón ¿Cuáles son los requisitos? Jugadores de la Ligue 1 Uber Eats De Pokémon Y Benzema Y Vinicius Mínimo 2 Jugadores de la misma Liga Máximo 5 Jugadores de un club Mínimo 3 Jugadores de oro Mínimo 3 Calificación global Del equipo Mínimo 74 Y química del equipo Mínimo 75 Por ello nos van a dar Un pack de jugadores Variados Que pues Por lo menos No tiene 8000 nombres Pero Puede que no sea tan malo Ahora ¿Cuál es el costo De este CBC? Igual que el anterior Lo logré sacar Por 3900 monedas Fácil Barato Sencillito Entonces muy recomendable De hacer Vamos a ver Cómo lo hicimos Muy bien Ahí nos carga La velocidad De la Tortuga Y lo hemos hecho De la siguiente forma En la parte de abajo Australianos Australianos De la Liga Australiana Que ocupen Su posición ¿Sí? Su posición Pero que estén Más o menos Cerca A la media De 60 ¿Sí? Entonces Ese 63 Nos banca Los 2 de 58 Y el de 60 Perfecto ¿Sí? Para que la calificación Del equipo No nos vaya a afectar Y después tengamos Que cambiar jugadores Búsquenlo A precio De compra ya 200 Si quieren Lo pujan en 150 Dependiendo de ustedes Que tan pacientes sean Y los compran así No importa No tienen que ser Del mismo equipo Y estoy mintiendo Estoy mintiendo Ustedes dirán Pero por favor No mienta Si estoy mintiendo ¿Por qué? Porque uno de los requisitos Es que debe haber 3 jugadores De un mismo club Y lo hicimos Acá en la parte de abajo Este es el club Que más jugadores Tenía Y baratos Pero ustedes pueden Empezar a mirar ¿Cuál es la posición Más difícil? El DFD Entonces primero Filtren por Liga Australiana Nacionalidad Australiana Y empiecen a filtrar Por equipos Entonces primer equipo DFD ¿Hay en compra ya 200? No Entonces descarten el equipo O 250 O 300 Ustedes van mirando Hasta que encuentren Yo lo hice así Y encontré este equipo Y todos a 200 monedas Entonces súper genial Yo no creo que ustedes Van a tener lío por eso Y todos los demás Si ya empiezan a haber Jugadores de Francia Por este lado Todos estos 4 jugadores de Francia Y 3 de Italia Acá en la parte de arriba ¿Vale? Incluso acá tenemos Repetidos los 3 equipos Yo ni siquiera Me había dado cuenta Y fue porque Pues vi jugadores A esos precios Y fui comprando Entonces Olvídenlo Si arriba compran Esos 3 de la Sampdoria Y no tienen ningún problema En la parte de abajo Pueden comprar Los que quieran De la liga australiana No van ustedes A tener ningún problema Y la química Estamos volando Muchachos Estamos súper volando Porque ninguno Tiene lealtad Y estamos 16 puntos Por encima 16 puntos Por encima De química Así que No van a tener Ningún problema Y ya dejándoles De mentir Y procediendo A los nombres De los jugadores No sé No tengo ninguno Para recomendar Así que la plantilla Es sencilla En la portería Tenemos Adam Pearce Comprado por 200 moneditas En el DFD Tenemos a Lewis Miller Comprado por 200 En el DFC Tenemos a Kyle Rawls Comprado por 200 monedas En el DFC Tenemos a Aaron Calvert Comprado por 200 monedas Acá Un DFI Un MI En un DFI Stefi Mavididi O masididi No masididi No Mavididi Mavididi Como babididi Pero al revés O algo así Con 400 monedas En el MI Tenemos un i Opa Neguet Comprado por 350 En el MC Un MSD Xavier Chaower L ذрен O Sí Chavel Vélic Chavel Vélic Comprado por 350 En el MS Un MC Gastón Ramírez Uruguayo 400 monedas, en el MD tenemos a Antonio Candreva por 650 ojo que debe ser Antonio Candreva de la Sampdoria si lo van a hacer con los italianos para cumplirlo el requisito de 3 del mismo equipo porque incluso ahí tenemos 3, bueno ahí dice que 3 y en la parte de arriba tenemos a Manolo Gaviadini comprado por 300 monedas y por último a Moussa Dembélé comprado por 650 precio descarte, una plantilla muy muy barata, muy sencilla de hacer yo creo que ustedes no van a tener ningún problema pero ojo que si tienen preguntas, dudas, sugerencias, reclamos, peleas, amores lo que sea ahí en la sección de comentarios pueden ponerlo y yo voy a estar muy muy atentos muy atentos de responder y pues de tratar de solucionar los problemas que se lleguen a presentar vamos a enviar la plantilla y decimos que chaolines a todos esperando que no nos afecte por allá alguna otra y ahí está, pack de jugadores variados bueno creo que ahí ya nos da mejor luz, se me olvida prender la lucecita ahí estamos más iluminados a ver si la luz nos ayuda a sacar mejores cosas bueno reclamamos la recompensa muchachos, no nos enredamos en otras cosas que no valen la pena y bueno vamos para atrás porque seguimos con la siguiente plantilla Athletic Club vs Sevilla que nos pide los siguientes requisitos jugadores del Athletic Bilbao o el Sevilla FC mínimo 1, nacionalidades o regiones mínimo 5 jugadores del mismo país o región máximo 3, jugadores especiales mínimo 1 calificación global del equipo mínimo 75 y química del equipo mínimo 80 por ello nos van a dar un pack de jugadores solo prime pequeño no sé la verdad el costo del pack, debe ser por lo menos de 15 mil para arriba pero la plantilla me costó solamente 4 mil monedas así que está muy sencilla de hacer, no tenemos muchos reemplazos y pues no les hablo más y mejor les muestro como lo hicimos y ahí está, creo que no tengo ningún, ah si este de acá porque lo iba a hacer con japoneses pero resultó que los japoneses están costosos entonces nos fuimos para la vieja confiable los chinos y lo mismo, misma recomendación, 3 chinos de la misma liga, misma nacionalidad no tiene que ser el mismo equipo que su media esté cercana a los 60 entonces hay uno de 60, 61 y 58, con eso ya la damos porque nos está pidiendo una media de 75 entonces para no empezar a improvisar en la parte de arriba ya con eso estaremos haciéndolo muy bien, como lo hicimos, jugadores de Ucrania del mismo equipo estos dos jugadores de Ucrania pueden ser de un equipo diferente incluso, bueno de la liga ucraniana no tiene que ser la misma nacionalidad tienen uno acá, jugadores de Holanda, holandeses, de la liga holandesa no tienen que ser del mismo equipo para que nos dé ahí química perfecta y los dos del requisito, bueno uno del Sevilla que con eso ya cumplimos un español, incluso acá si ustedes tienen un español para mejorar la química no es necesario porque tenemos 81 y tenemos uno con lealtad bueno tenemos dos pero les va a dar, es seguro ahí podrían colocar un español, si no importa porque ahí las nacionalidades digamos que no nos están poniendo problema porque dicen máximo tres de la misma nacionalidad entonces el tercero español podría ser y los chinos de acá abajo pues ahí está, no importa incluso aquí tenemos un portero muchachos pero si ustedes tienen un MC de la liga ucraniana ucraniano pues les va a mejorar la química pero ustedes no se preocupen por eso que ustedes lo hacen tal cual como les estoy mostrando y les va a servir, no van a tener ningún problema muy bien, en la parte de abajo tenemos en la portería a Han Ronsen comprado por 200 monedas en el LD tenemos un DFD Tomás Quedriosa comprado por 350 en el DFC un DFI Vitali Mokio Lenko comprado por 350 en el DFC tenemos a Luke Hall comprado por 200 moneditas acá en el DFC tenemos a Jing Peng Xiang comprado por 200 en el LI un DFD Tel Malasia comprado por 350 no, 300 en el MC tenemos a Adam Maher comprado por 450 en el MC tenemos a Nymaya Maski digo Maximovich que me salió en un sobrecito pero él está alrededor de unas 300, 400 monedas acá tenemos el MC a Denis Bioico que es un portero o sea, es un portero por 300 moneditas y en la parte de arriba a Francisco Alcácer García Paco Alcácer por 650 precio de descarte y uno de los requisitos Munir El Hadadi por 650 monedas chicos, muy barata solo 4000 monedas muy sencilla es solamente hacer lo que les digo y les va a salir fácil rápido y baratillo vamos a enviar entonces la plantilla no olviden que cualquier cosita me escriben yo voy a estar muy pendiente y ahí he estado pack de jugadores sobreprime pequeño sumamos otro sobrecito y le dije reclamar recompensa yo creo que mi control está fallando muy bien y nos vamos por el último Monches Glassback versus RB Leysip que nos piden los siguientes requisitos jugadores del Monches Glassback o RB Leysip mínimo 1 jugadores de la Bundesliga mínimo 2 clubes mínimo 5 jugadores especiales mínimo 2 calificación global del equipo mínimo 77 y química del equipo mínimo 85 por ello nos van a dar un pack de jugadores Prime Electrum que no está mal y la plantilla la saqué por 5550 monedas no es costoso para nada el total de las plantillas o sea si hicieran las 4 con estos mismos jugadores a los precios que yo consulté es de 17.350 monedas ya vamos a ver si recuperamos alguito o nos vamos a pérdidas como últimamente ha pasado desde que inauguramos este juego vamos a ver vamos a mostrar como hicimos la plantilla muchachos esta es sencilla sin embargo cuando yo lo consulté había unos jugadores que se subieron bastante incluso no tengo recomendaciones porque hay que hacer muchos grupos de a dos me explico jugadores que sean de la misma nacionalidad o por lo menos del mismo equipo para que la química nos sume porque nos piden alta química pero también nos piden varios clubes entonces ahí es donde se nos complica un poco el asunto como lo hicimos jugadores de Holanda de la misma liga mismo equipo si ven dos jugadores holandeses de la liga holandesa no tiene que ser el mismo equipo pero si compartir las otras dos cosas acá incluso un tercero para que pues hagamos toda esta línea de química holandeses dos holandeses de diferente liga pero que compartan equipo lo mismo con estos dos alemanes compartan equipo y nacionalidad estos dos comparten equipo pero no comparten nacionalidad entonces si van a hacer reemplazos tienen que hacerlo en grupos de a dos porque tendrían que hacerlo con el mismo equipo en la mayoría de ocasiones y acá ucranianos del mismo equipo charta donix en donde pueden cambiar por cualquier jugador el portero el portero no tiene que sino ser de liga holandesa y holandés no van a tener ningún problema por ejemplo este otro también puede ser liga holandesa y holandés porque no tienen que compartir el mismo equipo y lo mismo con Robben en esta posición son los únicos dos que compartirían si o bueno que digamos que pueden cambiar fácilmente sin tener en cuenta el equipo sin embargo muchachos a esta hora esos precios incluso yo creo que la pueden sacar más barata que yo porque yo lo compré esta tarrecita entonces va a ser muy sencillo voy a presentar en todos los jugadores chicos entonces y entonces y entonces en la portería tenemos a Sergio Pat comprado por 300 moneditas en el DFC tenemos un MCD Jorrit Hendrix comprado por 300 monedas en el DFC tenemos a Joel Bettman comprado por 500 un poquillo costoso hay unos costosos por lo que les digo en el DFC tenemos un MCD Stepanenko comprado por 500 monedas eso es un poco costoso en el MCD tenemos un MCD Christoph Kramer comprado por 400 eso ya es un precio más normal en el MCD tenemos a David Proper comprado por 350 un precio ideal en el MD tenemos a Argent Robben comprado por 650 ese si es precio descarte muy fácil y barato en el MCD tenemos a Jem Konoplyanka comprado por 600 costoso si pero hay que tener en cuenta la posición entonces ahí deja de ser un pelín costoso en el MCD tenemos a Lars Tindel comprado por 700 monedas y en la parte de arriba tenemos a Lucas Salario que ahí si fue una equivocación mía no era que estuviera así de costoso sino que jugué y alguien loco había pujado 700 entonces 750 sin embargo pues a eso lo sumé y aún así salió barato y por último tenemos a Patrick Schick comprado por 500 monedas que no está mal chicos con eso cumplimos todo dos puntos de química por encima ninguno tiene lealtad entonces vamos muy bien con eso la calificación global del equipo está por encima incluso un punto jugadores especiales tenemos los dos exactamente los clubes tenemos seis jugadores de la Bundesliga incluso tenemos cuatro y tenemos dos del Monches Glassback y el Leysip entonces yo chicos facilito facilito y nos vamos a enviar la plantilla muchachos y nos vamos también a lo más interesante del video abrir los sobres y ahí está recompensa global nos vamos para la parte de la decepción entonces nos podemos decepcionar muy fácil y cómodamente partido de primera línea completado jugadores especiales Electrum hecho y nos vamos a reclamar la recompensa muchachos que pues están un asco pero pues hay que reclamarlas igual empezamos con división Rivals debo hacer un plata algo la recompensa de la competencia semanal ya están disponibles avanzar y aún así tenemos tres opciones un pack de jugadores especiales Electrum pack de oro Jumbo Premium pack de oro Jumbo y Food Champions esto pues sería intransferible y moneditas 27 pues tampoco está tan mal no sé qué hacer porque las 27 mil vienen bien la vez pasada elegimos sobres y no salió nada y esta vez pues no sé si elegir monedas aunque tenemos monedas debería estar en vivo para preguntarles pero ustedes me dirán no elige sobres queremos ver abrir sobres bueno está bien vamos a elegir los sobres aunque será que elegimos los intransferibles pues que que nos sirve si nos sale un mbappé pues para ponerlo igual no nos va a salir nada es que sale la vuelta o sea nosotros no sale nada y elegir esto a la final vea pad de horario especiales electrum pad de oro jumbo no sé vamos nos vamos por las monedas o qué chicos no no pongamos show y circo show y circo elijamos los sobres a la de juanes a la de yoshin pongamos eso en manos del señor división rivals oro 3 incluso me fue como bien porque la verdad no jugué casi nada bueno ahí tenemos tres sobrecitos más solo por 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 dar un poquito más de espectáculo nuestro video y futchampions que hay chicos jugué como 14 partidos perdí la mitad entonces tengo como plata 1 fuera plata 1 plata 2 no no tuve tiempo muchachos la verdad no tuve tiempo y ahí está bueno por lo menos 15 mil monedas un megapack un pack oro especiales una elección de jugador y parece que no tiene media y mil puntos de futchampions pero igual lo perdemos porque no he redimido los dos mil ah bueno y es máximo 84 vamos a empezar así vamos a empezar a elegir ese de 84 de una vez ah de una de una porque igual no puede salir nada bueno ahí traoré por un lado y ecrem ecrem por el otro por media pues voy a elegir a traoré oiga el otro pues nada obviamente a este por media nos quedamos con ese de la futchampions merecido porque no hicimos nada prácticamente tenemos las 15 mil monedas y está bien incluso tengo que mejorar la plantilla muchachos pero bueno tenemos 10 sobrecitos 10 sobrecitos la vez pasada también abrimos 10 sobrecitos entonces no está mal muchachos no está mal pero antes vamos a hacer la sección acostumbrada del canal que son los saludos chicos se han vuelto populares y me gusta hacerlos porque en parte es una forma de agradecerles a ustedes por estar acá entonces para todos los que no quieran leer los adoluditos pues pueden adelantar un poco porque han habido quejas de que muchos minutos y mucho texto que habla demasiado pero pues así somos que culpita me disculpan bueno chicos vamos a empezar entonces con los comentarios los comentarios de hoy son los siguientes Humberto Gumeta dice colgamer ojalá sigas creciendo crack un saludo a Humberto por favor saludos desde México pues Humberto muchos muchos saludos para ti agradecido totalmente de que hayas escrito de que de que de que de que estés por ahí es un gran apoyo un saludo para ti y para todas las personas de México que realmente se les aprecia muchísimo muy bien tenemos también aquí a Nenecrack10 que nos dice buen video crack antes de abrir el sobre me tocó un screen a ver que me tocó ay que buena suerte yo ni siquiera sé que es eso a mi no ni un if es que ni un if que es eso por dios ni un if bueno Nenecrack muchísimas gracias por escribir te mando saludos grandísimos muchos muchos saludos gracias por el apoyo y espero que te sigan sirviendo gustando todo lo que presentamos acá en nuestro canalito muy bien tenemos por acá a Javier Doñoro que ya antes había salido en un saludito pero es que da muchísimo apoyo Javier te agradezco enormemente que comentes que mire los videos genial por ti y nos dice lo siguiente gracias es de mucha ayuda este año las pujas desde los SBC son una M ya ustedes saben que es la M la verdad y si la verdad él estaba comentando uno en donde compré un Kepa como por 17 mil monedas y pasa mucho el error he visto incluso que día por ahí estaba viendo en Twitter que un man compró a Agüero en 280 mil monedas que dolor que dolor muy bien Javier muchísimas gracias por escribir por el apoyo y te mando grandes grandes saludos a ver que tenemos por acá Ángel Zulca López dice gracias parcero que grande eres que hagas videos así para la comunidad tú eres distinto a los demás busca los más baratos gracias Ángel muchísimas gracias que tengas ese concepto de los videos esa es mi idea esa es mi idea diferenciarnos un poco de mostrar la solución pero también opciones de cambio que ustedes entiendan los SBC que ustedes propongan soluciones a cambios de jugadores de pronto que se suban de precio esa es la idea Ángel te agradezco muchísimo por escribir por el apoyo y espero que siga o yo pueda seguir haciendo cosas que gusten y que sigas ahí muchísimas gracias y un gran saludo y por último tenemos a Tomás Brandán Ale ya que nos dice sos un crack con mis amigos siempre hacemos los SBC con tus videos jajaja saludos desde Argentina Tomás realmente me alegra muchísimo muchísimo tu comentario te mando muchos saludos para ti para todos tus amigos para la gente de Argentina realmente agradecido que ojalá les siga sirviendo que les siga gustando no olviden que pueden escribir que pueden preguntar cualquier cosita que yo pueda ayudar de corazón lo voy a hacer entonces saludos para ti muchísimas gracias por el apoyo y muchachos hemos terminado con los saludos del día de hoy y ahora sí a lo que les gusta chicos abrir esos sobres a emocionarnos falsamente a decir que nunca nos toca nada porque nunca nos toca nada y vamos a ver cositas tenemos cositas ahí está yo creo que vamos a empezar por este porque solamente hay un especial y dice lo siguiente paz de jugadores variado solo jugadores para crear nuestras mejores plantillas incluye 12 jugadores 4 y 4 y 4 por un especial a la de Juanetes sí vamos a calentar vamos a calentar que se viene que se viene que por lo menos panele especial porque nos lo prometieron no panelea no camina Ander Herrera ojo que Ander Herrera en algún momento se podrá pues vender bien o para algún SBC híbrido ¿por qué? porque es español de la Liga One entonces ahí podría ser ahí podría valer algún pesillo y que se viene detrás bueno lo bueno fue que el especial fue de oro Ander Herrera Jorge Molina Andrés Silva Medina Medina estaba gustosito que día crack Medina Tabataco Totso y Rodríguez y bueno eso fue todo Ander Herrera y bueno ahí empezamos a sumar cositas ojalá no nos arrepintamos de las 27 mil monedas que regalamos en sobres todo lo hice por ustedes chicos para abrir cositas para abrir cositas vamos a abrir otro a ver tres especiales creo que ese es el que sigue ah bueno este de acá paz de jugadores Electrum Prime pequeño media docena de jugadores para crear tus mejores plantillas incluye seis jugadores tres de oro tres de plata con tres especiales chicos pues ojalá que los tres especiales sean de oro a la cuenta de dos uno todos concentrados para asombrarnos con lo que nos va a salir el primer if o un scream caminante caminante chicos caminante que se viene alemán DFC del Borussia Dortmund Hummel por fin por fin alguna cosa yo sé que Hummel está barato regalado porque es que el hombre se arrastra 58 de ritmo por favor que es eso es una grúa o sea para mover ese man hay que contratar una grúa pero es caminante y me dio 86 dirá oiga pero este Colgamer si Barce no está contento con nada pide un caminante le dan uno entonces se queja contento porque eso ya es algo de cariño amor y detrás puede haber algo que no creo pero vamos a ver obviamente no pero Hummel está bien cuánto puede valer Hummel ahorita deben estar regalados porque las medias están regaladas pero 10.000 chicos bien 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 Hummel caminante bien yo ya me siento algo tranquilo sereno no voy a putear mentalmente no 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 Hummel y en algún momento yo sé que esa carta puede vender hasta unas 15.000 monedas porque ahorita las medias lo que son cuestión de medias están muy baratas yo incluso pensaba gastarme esa plata que tengo como en invertir en el equipo y un poco en medias porque bueno pero eso será tema de otro costal y vamos a abrir el siguiente en especiales que sería este pad de jugadores oro prime pequeño media docena de jugadores para diseñar tus mejores plantillas incluye 6 jugadores de oro con 3 especiales bueno chicos esas energías que me mandaron en el anterior sobre sirvieron así que las mismas espero el mismo apoyo cuenta de 2 1 y se vino a ver asómbranos aunque sea panele si está bien panele contento no camina no panelea el sobrecito si pero veamos Giuliano vea Giuliano no sé que liga será ese escudo él estaba en la liga rusa si no estoy mal y tenemos a Borja repetido o Rafinha o Rafinha podría en algún momento valer hasta ahora en la liga turca Rafinha Mina Caldara Cook y Borja tenemos que borrar algunos de acá y ahí si subimos a Borja y lo demás para adentro bueno ya hay caminante ya digo bueno todo lo demás puede salir miércoles ya hay algo para el equipo ya hay algo hay algo aunque sea para recuperar inversión vamos entonces con el siguiente este de acá aunque es un pack jumbo dice una mezcla de 24 ítems de oro que incluyen jugadores y consumibles con solo 3 especiales lo malo es que solo 3 pero vienen un montón entonces a la cuenta de 3 chicos 3 2 1 despeguen alguna cosita no es especial el jugador de oro pero que es eso por favor Luis Gustavo con esa cara de te voy a robar ya toma mi billetera parce bueno deben haber cositas adentro deben haber cositas vamos a ver que es lo que salió especial no fueron los jugadores ninguno Dabur Oddi Adafoya o algo así Mitzlán o Blasikowski Viñas Ivo que lo utilizamos ayer sube el día bueno contraticos que eso si nos sobra contraticos modificador de posición que pues tampoco recuperación no guantes si porque el arquero casi nunca pongo Liga do Brasil Cali y bueno y tema del estadio y se acabó poquitas cosas pero bueno era un sobre que no se esperaba mucho Luis Gustavo pa'entro pa'entro y seguimos con el siguiente este bueno aunque este es de jugadores preferible este de 15 mil monedas duplica el tamaño de un pack de oro premium que incluye una especial extra 24 ítems de oro con 7 especiales pues muchachos Haaland será que dejamos a Haaland no no confío en Haaland tampoco en Alexander Arnold otro Joao un Joao quiero o bueno o Haaland o bueno Haaland ahorita Haaland no nos jaló nada entonces a la cuenta de 3 2 1 y con fuerza a ver muchachos energía camina muchachos camina yo confío en ti italiano DFC del Piamonte Calcio Bonucci no voy Cellini bien segundo caminante de la noche este si empieza a valer un poco más porque no se arrastra tanto y es media 87 el debe estar alrededor de unas 15 mil 16 mil monedas y ojo lo que puede venir detrás bien segundo caminante esta noche si esta noche si a ver que vamos a ver detrás que vamos a ver detrás ojalá alguna sorpresita bonita algo por ahí bueno no no solo el bueno cuánto vale Cellini ojalá mucho ojalá mucho los 16 mil que yo les digo muchachos se los firmo incluso hasta menos pero yo creo que debe estar por ahí 15 mil 16 bueno nadie lo quiere definitivamente porque nadie lo quiere pues obviamente ese ritmo y segundo porque no hay SBCs que estén pidiendo medias entonces ahí está 15 mil ese termina en 16 mil seguro pero a chicos 10k más 16 ya vamos 26 o sea recuperamos lo que regalamos dos rivales bien 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 tenemos a Marco Fabián Hitz Boateng Rosales Secseñón y Osika estos dos los utilicé ayer contraticos de jugadores muy bien contrato modificador de posición MC o MC eso está muy bien cositas varias un DT repetido y bueno chicos yo para que lo subí esto es para descarte papi eso pues nada nuestro segundo caminante y ahora si me siento con fortuna y ustedes dirán pero ni siquiera es un IF ni siquiera es un jugador de la semana que es lo mismo que acabé de decir no ni siquiera es un jugador del screen o el invento ese que tiene EA pero es que para mi esto es algo de cariño después de tanto tanto lastre bueno muy bien Cheli para adentro este para afuera y bueno chicos nos vamos con el jiquete tenemos este de 6 creo no hay ningún otro 6 y aquí pues no nos va a cambiar nada entonces el de 6 pack híbrido con jugadores de plata y de oro por igual incluye de sus jugadores 6 de oro con 6 de plata y con 6 especiales está bueno ese pinta bien chicos síganme dando esas energías por favor porque ha funcionado ha funcionado a cuenta de 3 2 1 y se vino a ver aunque sea panelea aunque sea panelea que no nos vayamos a las miércoles al final no camina no panelea bueno que dirá quien sabe que dirá el chino bueno media 81 en algún sbc se podrá usar y ya lo tenemos repetido lindelof oiga lindelof no tiene mal ritmo no pues para hacer de la premier bueno hay cositas y muchos repetidos ya empezamos a ver repetidos muchachos que dirá balbuena nubel y blasikowski que nos acabó de salir muy bien chicos nos quedan 4 sobres creo 4 sobres y se supone que aquí vienen los mejores entonces ítems de oro jugadores y consumibles pack híbrido de jugadores y pack híbrido todos los dos primeros son los malos se supone se supone vamos acá ítems de oro más selectos todos en un mismo pack una mezcla de docear ítems de oro que incluye jugadores y consumibles todos especiales acá pues no van a refrescar nada entonces los dejamos ahí y a la cuenta de 4 3 2 1 y abrimos esto a ver ánimo muchachos a ver si camina escuchemos silencio todo el mundo ay camina camina muchachos que sea de francia francia que sea un DC no Karim Benzema bien Karim Benzema ustedes dirán oiga pero no se emocionó media 89 y ahí como eso es que cuando dije francés y MP yo dije no oiga y embapé es MP originalmente y después recordé que no como que los ánimos bajaron eso fue lo que pasó pero Karim Benzema bienvenido pues excelente excelente Karim no está caro seamos sinceros pero por la media en algún momento vea Karim para arriba para para y pues detrás nada no hay nada a ver cuánto está Karim 24 mil monedas le pongo yo a ver a ver a ver debe estar cerca nuestro valor vamos a ver vamos a ver oiga muchachos ya era hora de que me tocara cosas no pues no son las mejores del mundo pero son cosas ya estaba extrañado ahí está vea 22 mil entonces más o menos 23 mil termina en unos 23 mil monedas que por ahora es poquito pero pero bien bien ya recuperamos lo bueno es que ya recuperamos muchachos no estamos en ganancias pero ya recuperamos inversión y toda la web ahí está Benzema muy bien muy bien por fin algo de cariño bueno ahí está Megapack este es el pack más grande de todos con 30 sí 30 ítems una mezcla de jugadores y consumibles todos de oro con 18 especiales chicos pues muchachos la energía que me han traído hoy es espectacular así que por favor síganmela enviando cuenta de 4 4 3 2 1 se vino a ver a ver a ver a ver ya 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 hay cositas ahí por lo menos caminante chicos caminante otra vez a ver bandera inglés DC Bardi bien Bardi Bardi está costoso ahorita además que me sirve para mejorar el equipo aunque bueno fueron un poco tacaños en lo que fuera pierna mala pero wow Bardi oiga Bardi muchachos yo les cuento siempre me sale no importa que sea carsta normal o algo así pero wow Bardi muy bien y por atrás nada que rescatar pero Bardi debe estar como en las 30.000 40.000 monedas más o menos como en las 42.000 o algo así vamos a ver vamos a ver uy si este de 7.000 voy a pujar por él a 22.000 bueno ahí está bajando como siempre harto no y claro pero bien chicos Bardi me sirve mucho para jugar bueno para mejorar la plantilla no sé en cuanto estará pues debe estar alrededor de unas 30.000 más o menos pero bien por Bardi Carlitos Vela Benitez Beretout Kessier Radu Nai López Piscini Maher uy cositas atrás muy bonitas cambio de posición EISDI artista más cositas por ahí y ah bueno y un pad de oro jumbo de 15.000 o que eso o sea que pasó que pasó Kramarich Jordi Masid Guaita Rafinha y Briand mejor dicho EA nos ha escuchado hoy estamos tocados pues buenísimo buenísimo o sea genial pues bueno no es un jugador así chetado de 100.000 200.000 como le salen a otros pero pero esto es algo de cariño de verdad estoy recuperando la fe bueno muchachos vamos a enviar esto ahí tercer caminante muchachos tercer caminante es que en un pack opening yo creo que esto es por primera vez me ha pasado esto en todos los fifas de verdad vamos a abrir entonces el pack de jumbo oro jumbo que nos acabó de salir son 15.000 monedas con 3 especiales vamos a abrirlo a ver que y este si nos cambia ay ahí está este vamos a darle a este porque jalan no nos jaló nada a la cuenta de 2 1 a ver muchachos energía 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 que venimos mejor dicho veníamos con viento en la camiseta bueno no camina tampoco panelea está bien está bien bueno no todo es de ganar y tenemos a lemar francés de la liga española pues no para un sbc podría ser podría ser podría ser muy bien tenemos a lemar uy ospinita que ahora si es carta especial por fin al chino lo subieron una cartica especial no sabía ocesa piate locatelli porque no fue winaldun y no wijnaldal pedro nuno bueno contraticos bueno ese rematador me gusta el de columna también mil moneditas pero es que que está pasando por dios que nunca me dan monedas mil monedas esto es de locos muchachos es de locos de verdad que si y es en un sobre regalado bien bien muchachos bien cositas cositas 33 monedas más millonarios como las mil que ya nos dieron genial y nos quedan los últimos dos sobre muchachos ustedes que creen que jalamos alguna vaina que se nos viene algo no me dejen dar apoyo chicos no me dejen dar apoyo híbrido de jugadores de plata y de oro por igual incluye 12 jugadores 6 de oro 6 de plata todos especiales muchachos concentrados pidamos pidamos cositas pidamos cositas a ver que nos sale la cuenta de 4 3 2 1 voy a ver que se viene que se viene carta especial no camina pero si panelea a ver a ver a ver argentino dfi tacliafico no mentiras quien será acuña bueno media 83 y para ser argentino para un sdc podría servir panel no está bien no está mal no está mal no está mal y por detrás podría venir cositas que cositas podrían venir nada bueno pero bueno está acuña acuña que debe estar regalado porque ahorita nada piden eso y el man no tiene nada de ritmo para lo que es lo que se necesita gabriel paulista el si por ser brasileño y de la liga no digo que valga porque el ritmo no esto debe estar a precio casi de descarte si gudej yokuslu dos santos bueno cositas ahí de plata que se pueden vender y tenemos repetido a estos dos roginier y smith pues nada todo para adentro esto es para la venta y chicos nos queda la última oportunidad tenemos el último sobre muchachos es el mismo del anterior y pues vamos a rezarle al de arriba a ver si nos sigue alumbrando si nos si nos ve un poquito ustedes dirán bueno se alegra por unas cosas que no valen y la gente que le sale en bapé neymar messi esas cositas pues si verdad pero es que ustedes han visto los que han visto en los videos y no los invito a que vayan ni se rían es que es una cosa de loco chicos a la cuenta de 5 4 3 2 1 y el último sobre de la noche cerraremos con broche de oro ustedes creen que cerraremos con broche de oro escuchemos no camina por lo menos panelea ah el del arsenal si el del arsenal y porque no nos salió el otro partey tomas partey que es una buena carta es una buena carta partey él estaba súper caro yo ya creo que él bajó mucho de precio pero él estaba bastante caro con 30 mil monedas más o menos ahorita ya estará ojo y uno de la champions y bueno cositas bueno 11 mil 11 mil tomas parte y bien yo creo que es el de los que los lo venderé ya que pues ms tengo y unos buenos entonces aunque bueno me gustaría probarlo yo creo que tal vez me lo pruebe y de acuerdo a eso mire bueno hay una de 15 mil por acá creo que está ah lo compraron en 15 mil 15 mil monedas chicos sumamos cositas ya empezamos a ganancias siggan cop an rabat denis ruiz polter y bueno cositas ahí atrás repetidos y pues chicos con tomas parte nos despedimos si hubo cereza no ha sido una cosa impresionante y se nos alargó un resto el video pero es que salieron cositas es impresionante tres caminantes tres caminantes chicos es la primera vez que me pasa algo así hasta donde yo recuerdo jamás en una apertura de sobres de marquesinas me había salido tres caminantes es impresionante y estoy muy contento con el bardi porque el bardi si lo puedo usar yo lo probé no me gustó pero le voy a otra oportunidad al chino a ver qué pero genial genial no muy contento chicos hoy sí muy contento pues muchachos eso ha sido todo espero que se hayan alegrado conmigo que hayan disfrutado esta apertura de sobres han salido cositas interesantes no olviden que en la descripción del video les dejo toda la información del SBC nombres de jugadores las medias los costos para que solamente sean coger el nombre copiarlo ir a la web a comprarlo o a la consola y ya nada más pónganlo en la posición que los puse y ya nada de lealtad nada de cambio de posición olvídense de eso también no olviden que en la descripción les dejo los dos canales recomendados mis compadres de FIFA que es el uno Pollito Jason que está haciendo todas también las marquesinas subiendo videos juiciositos el chino está dándole fuertemente a eso por si mis soluciones no les gusta allá pueden ir a ver y ver otras y por el otro lado también está el canal de Soncore Games que es un canal argentino el hombre le mete mucha energía y explica muchas cosas sobre todo objetivos también hace los videos de marquesinas y ahí tendrán otra solución él machaca mucho el tema de que se utilicen jugadores que tengamos en el equipo entonces allá con él pueden aprender muchas cosas también muy recomendado si se pueden suscribir y todo eso a estos dos canales que les acabo de decir genial muchachos no les estoy diciendo háganlo sino vaya miren si les gusta lo que ven se suscribe que igual es gratis y para mí claro para este pechito no me podía olvidar de yotas por favor si les ha servido les ha gustado este video no olviden que me pueden apoyar con su buen like muchachos es gratis y da mucho apoyo si no les gusta dar el like pueden escribirme un comentario diciendo oiga me parece que esto no lo haces bien o puede mejorar en esto o diciendo lo que les parezca el video si les gusta toda esa parte para mí eso es apoyo si para mí es muy bueno si no se han suscrito no olviden que se pueden suscribir también es gratis ahí en la parte de abajo suscribirse le dan ahí y también de paso activan la campanita notificaciones para que cada vez que subamos un video de una les esté notificando ¿listo? entonces pues nada chicos esa es la recomendación por ahora los dejo hasta ahí por primera vez en FIFA 21 me voy contento me voy contento después de unas recompensas de marquesinas esperemos que esto siga así o que por lo menos mejore y nos saquemos algo bueno que permita mejorar el equipo porque lo tengo regular y pues nada chicos eso ha sido todo no olviden que soy Andrés de Callgamer y nos veremos en una próxima ocasión chao chao ¡Suscríbete al canal!